La entrega de los premios Vinculación Universidad-Sociedad reconoció a los proyectos más destacados y fructuosos desarrollados durante 2011. Esta ocasión fueron cinco los premios entregados en tres categorías distintas que incluían al sector público, sector productivo y sector social, además de dos menciones honoríficas a destacados catedráticos de la Universidad de Guadalajara. Entre los galardonados se encuentra la maestra Alejandra de Gante, quien implementó el programa de autocuidado y prevención de abusos sexuales a adolescentes. Los beneficiarios de las acciones de prevención a la fecha son aproximadamente 3.000 estudiantes de secundaria a través de la realización de 11 jornadas, cada uno con 12 talleres en promedio. ¡Gracias!